Imagínate que llegue el momento en que se terminen ya tus sufrimientos Imagínate que digo que ya voy juntito a ti para llenarte de abrazos y de besos Esa noche que los dos nos despedimos, los abrazos y los besos que nos dimos Todavía los guardo aquí en mi pensamiento, espero que tú también los guardes muy dentro Y ahora que me encuentro lejos te confieso, que esta vida sin tu amor ya no la quiero Que prefiero estar dormido que despierto, pues vivir más sin tu amor yo ya no puedo Que quisiera ahorita estar entre tus brazos y recuperar el tiempo que ha pasado Y pedirte me perdones mis errores y espero otra vez tú te enamores de mí Oh, de mí Esa noche que los dos nos despedimos, los abrazos y los besos que nos dimos Todavía los guardo aquí en mi pensamiento, espero que tú también los guardes muy dentro Y ahora que me encuentro lejos te confieso, que esta vida sin tu amor ya no la quiero Que prefiero estar dormido que despierto, pues vivir más sin tu amor yo ya no puedo Que quisiera ahorita estar entre tus brazos y recuperar el tiempo que ha pasado Y pedirte me perdones mis errores y espero otra vez tú te enamores de mí Oh, de mí Oh, de mí Oh, de mí